Este año el grupo está formado por 15 niños y niñas, en su mayoría provenientes de la capital Dakar. Queremos y deseamos también que este tiempo que va a estar aquí, compartiendo con nosotros, algunos de vosotros es la primera vez que vienen, otros ya repiten de otros años, pero sobre todo la novedad para los que vienen por primera vez, pues nos gustaría también que disfrutarais de este tiempo de estancia con todos nosotros. Esta iniciativa permite a los inmigrantes senegaleses pasar casi dos meses con sus hijos y familiares. Estamos en crisis pero es muy gustoso también ver a sus niños, vivir con ellos, porque hace tiempo hay padres que hace tiempo que no vieron los niños, hay uno que hace tres años que no vio a su niño, que tiene ocho años y es una ocasión para vivir con él, compartir y pasarlo bien. Estamos en crisis pero podemos vivir también, disfrutar de la presencia de los niños. Los niños de edades entre 7 y 16 años recibieron regalos y además disfrutarán de actividades al aire libre y obradoiros, gracias a la colaboración de varias instituciones. Para muchos de ellos es la primera vez que visitan a sus familiares en la ciudad. Un dos serrano y una camiseta. Me gusta, me gusta, yo me voy a la piscina en la terreno para jugar, sí.